Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si eres más amable, más odiar Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? En el café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas, pero aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me miras más de lo que doy No, no, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos odiando Yo no sé mañana, yo no sé mañana Muchas gracias, Diego, muchas gracias ¡Gracias!